Un caso poco usual se vivió en Alajuela esta semana, cuando el martes anterior en horas de la mañana, un hombre indigente de la zona de San Ramón, fuera trasladado al hospital Carlos Luis Valverde con síntomas de intoxicación. Horas más tarde, el número de pacientes, todos indigentes, aumentó a 5 y con los mismos síntomas. Problemas respiratorios, diarrea y espuma en la boca. El primero que ingresó, que es el que estaba más delicado, y el número 4 que ingresó, hicieron un paro respiratorio como complicación de la misma intoxicación. El primero, que fue, como les digo, el que estaba más delicado, también hizo paro cardíaco. Esos dos que tuvieron paro respiratorio, ameritaron cuidado crítico, sobre todo el día martes, se fueron intubados, se les hicieron maniobras de descontaminación. Ante la preocupación de los doctores, se decidió dar aviso al organismo de investigación judicial, quienes bajo los testimonios de los 5 afectados, lograron dar con el sospechoso, el mismo día que fueron atendidos. Al parecer, el hombre de apellido Solano Jiménez, era un indigente más, parte del grupo de amigos que cuidaban Carlos a la salida de las misas, muy cerca del mercado municipal. Según versiones extraoficiales, el hombre le dio un líquido que decía que era suero, y al parecer, lo que ingirieron fue el agnate, un producto químico que se utiliza para la agricultura. Ante esa intoxicación, el miércoles, uno de los hombres falleció. Se trata de Carlos Luis Jiménez Núñez, quien presentó un paro cardiorrespiratorio en el hospital, causa del mismo envenenamiento. El juzgado penal de San Ramón dictó tres meses de prisión preventiva Solano, quien además tiene varios delitos de hurto y agresión en la zona de San Ramón. De momento, bueno, la fiscalía está investigando cuatro delitos de tentativa de homicidio calificado, y ya un delito de homicidio calificado, puesto que uno de los indigentes falleció. De los otros hombres involucrados, a dos le dieron de alta, el de apellido Vázquez Vargas y Zúñiga Méndez, mientras que los otros dos de apellido Hurtado Garcida y Ugalde Hidalgo, están fuera de peligro. La mañana de este jueves, autoridades judiciales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre indigente de la zona por los alrededores del mercado. A pesar de la similitud con los casos anteriores, aún está en investigación y no se le vincula con el caso.